Y en el norte de esta capital también una familia está denunciando la supuesta mala atención de una entidad de salud. Asegura la madre de la niña que luego de llevar a su hija a esta clínica en el norte de Cali, la menor fue devuelta a pesar de su advertencia de que se encontraba delicada de salud. Dos días después su estado se complicó y tuvo que traerla nuevamente con un cuadro de peritonitis que por poco le cuesta la vida. La traigo por urgencias a las dos de la mañana, por pediatría, pues la atención como siempre pues acá es un poco esperada, hay que esperar siempre. Me la atienden, me la diagnostican a ella que es un cambio hormonal. Advierte que al momento de llevarla no tuvo ni siquiera cómo ingresarla a la entidad médica. Cuando la iba a bajar del taxi acá pedí una silla de ruedas que no había silla de ruedas para mi hija, mi hija no podía caminar. Que una camilla no había camilla, le digo a la guarda y que no, que no había nada. La Secretaría de Salud investiga si se prestaron los servicios necesarios a la pequeña. Pudimos digamos gestionar las dificultades que tuvo la niña en un inicio para su atención eficaz. Afortunadamente el resultado es positivo, pero tendrá que ser con la historia clínica, la evaluación de todo, el cuadro que presentó la niña, pues el establecer si realmente hubo algún tipo de omisión o negligencia. La niña finalmente fue operada y se encuentra estable. Según el Secretario de Salud, esta clínica no registra mayores reclamos por negligencia, pero tiene el área de ginecología saturada por el número de pacientes.